Dios bendiga, pueblo de Dios, le habla esta a su hermana Yolanda Fonseca. Hoy es martes de crecimiento, martes donde vamos nuevamente a estudiar y escudrillar un poquito más la palabra de Dios, a ver qué nos quiere hablar, qué es lo que nos quiere decir, por dónde nos quiere formar, por dónde nos quiere tallar como cristianos en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, para que nosotros podamos ser más fuertes en la palabra y poder ser galardonador de lo que Él tiene para con nosotros. Martes de crecimiento, todos los martes nos reunimos aquí para escudriñar la palabra y hablar sobre ella. Y yo te invito en esta hora que nos pongamos de acuerdo entre tú y yo para nosotros poder orar, para que este estudio bíblico que hoy el Señor nos ha dado para hablar a tu vida y a la mía sea un éxito. Oremos. Bendito Dios, Padre, en nuestras vidas te alabo y te glorifico. Yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu grandeza, por todo lo que eres y lo grande que eres en medio de nosotros, en medio de mi vida, en medio de la vida de quienes me escuchan en esta hora. Te pido, Señor, que tú seas abriendo la ventana de los cielos, que tú seas bendiciendo a toda vida, que en esta hora se reúne, que en esta hora se está poniendo de acuerdo conmigo, para orar, Señor, y para desatar todas esas bendiciones que hay en el cielo para todo y cada uno de nosotros. Bendícelo, suple toda necesidad, quita toda dolencia, toda enfermedad, todo problema, Señor, se va en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea siendo morada en este lugar, sea siendo, Señor, tocando cada vida, para que la palabra cale tal y cual tú la has dado, Señor. Y que tú seas, Señor, Padre, merecedor de toda gloria y de toda hora, en medio de toda situación, en medio del Señor de lo que tú nos vas a hablar. Todas estas cosas te lo pido en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Le vamos a dar la bienvenida a todo aquel que nos escucha en esta hora, a todo aquel que se está poniendo, ¿verdad?, en contacto con nosotros, nuestros pastores Amanda y Gabriel Gautier. Abre los medios de comunicación en esta hora para, a través de nuestra iglesia, Príncipe de Paz, para que el mensaje y la escuela bíblica y el mensaje que Dios tiene para hoy calen todo y cada uno de nuestras vidas. Abre tu corazón, abre las puertas de tu casa, abre todo lo que tengas que abrir para que el mensaje sea uno y tal cual lo ha dado. Y en esta hora, pues, vamos a hablar algo muy interesante, algo que muy poca gente habla, pero que es tan importante. Y lo quiero traer en una forma sencilla. Siempre me gusta dar los estudios sencillos, comparativos, ilustrativos, a la medida que pueda, para que el mensaje llegue sencillo. Como Jesús acostumbraba a hablar en parábolas, porque aquel grupo que él estaba rodeado y codeado era, entendían por parábolas, porque eran gente humilde, gente sin educación, gente que conocía muy poco letras y todo esto. Y a través de parábolas el mensaje llegaba. O a mí me gusta más o menos trabajar en esa idea, más o menos de forma sencilla. Qué bueno aquel que está ilustre y aquel que conoce un poco más de lo que yo voy a hablar aquí. Qué bueno, gózate de igual manera. Qué bueno aquellos que puedan entender un poco más de la palabra. Pero siempre me gusta llevar el mensaje sencillo y claro para podernos edificar todos, ¿verdad? Así que en esta hora vamos a hablar sobre el tema que el título que le quise poner al estudio bíblico es lo que Dios demanda de ti y también de mí. Lo que Dios demanda de ti. Y hay muchas cosas, muchas cosas que si nos vamos a la Biblia vemos, wow, que muchas cosas Dios demanda. Pero vamos a hacer en específico tres cosas que lo embarca todo. Todo lo embarca. Pero vamos a ir desmenuzando, como siempre le digo, poco a poquito vamos a ir desmenuzando todo esto. Y vamos a ver por dónde Dios se mueve en medio de este mensaje y qué es lo que quiere para ti y qué es lo que quiere para mí. Y nos vamos a ir al libro de Miqueas. Al libro de Miqueas 6, capítulo 6, versículo 6 al 8. Libro de Miqueas, eso está en el Viejo Testamento. Es uno de los profetas menores. Libro de Miqueas 6, del 6 al 8. Capítulo 6, versículo 6 al 8. Bendito Dios. Disculpen, está bien frito y yo necesito mi café. Bendito Dios. El libro de Miqueas. ¿Quién era Miqueas? Vamos a ir un poquito aquí a ver quién era Miqueas. Miqueas era un profeta. Se conoce en la Biblia como de los profetas menores. Y no era porque profetizaba poco, casi no se dio a conocer. Era que el libro es pequeño. Creo que tiene 7, 8 capítulos. Mientras que si lo comparamos con Isaías, que tiene más, si lo comparamos con otros libros proféticos, de los profetas, ¿verdad? Que tienen más, pues se conocen esos como los profetas mayores. Pero como Miqueas, que es del que vamos a hablar hoy, se conoce como uno de los profetas menores. Porque el libro escribió 8, 7, 8 capítulos. Pero no por eso deja de ser menos importante. Fue un varón, fue un varón que se levantó en medio de dos reinos. Cuando Jerusalén estaba dividido en dos reinos. En el reino del norte, que era Judá. Y en el reino del sur, que era Israel, ¿verdad? Bendito Dios. No, en Israel el reino del norte y Judá en el reino del sur. Trabajó para esos dos reinos. Era un profeta que lo mismo iba al norte como iba al sur. Él trabajaba con esos dos reinos. Él se levantó, Miqueas se levantó cuando hubieron tres reinados. Tanto en el norte como en el sur. Y cuando el rey, cuando él profetizaba, estaba el rey, rey Jotam, que era uno de los reinos del norte. El rey Acaz y el rey Ezequías. Entre esos tres reyes, Miqueas se levantó. Entre esos dos. Él fue testigo de ese levantamiento, de esa guerra que hubo el norte con el sur. Él también fue testigo de eso. Él estuvo ahí, bendito Dios. También este profeta estaba en el tiempo de Isaías, Oseas y Amos. Entonces, esos tres profetas son contemporáneos con Miqueas, bendito Dios. Le estoy dando un preámbulo de quién era Miqueas y por qué Miqueas, que es el propio autor de este libro, escribía lo que escribía o escribió, bendito Dios. Santo eres Jesús. El profeta Miqueas vio desatarse la guerra entre los dos reinos, ¿ves? Cuando se dividió el norte con el sur. Fue testigo. Cuando el reino del norte fue cautivo a Siria. También Miqueas estaba ahí. Él fue testigo. Su trabajo duró hasta que el pueblo de Dios fue cautivo a Siria. Cuando el pueblo del norte fue a Siria, hasta ahí llegó su trabajo. Ahora, en el tiempo que Miqueas se destacó, yo digo que todos los profetas tuvieron un propósito primordial. Claro, llevaban la palabra de Dios, profetizaban a los reyes porque ellos iban de par junto con los reyes y hacían el trabajo de Dios. Pero siempre yo he dicho que cada profeta se identificaba con un mensaje específico. Isaías era profético. Isaías predijo el nacimiento de Jesús, predijo tantas cosas hasta su muerte y fue mucho, mucho antes que, creo que 500 años antes de Jesús llegar. Miqueas también tenía un propósito y Miqueas se dedicaba, aparte de llevar el mensaje de Dios en todos los aspectos, Miqueas hablaba mucho sobre la corrupción que existía en los reinos, en estos dos reinos. Había mucha corrupción, falta de integridad, había mucha violencia, crueldad, tanto fuera como dentro de la iglesia. Lo podemos ver afuera, perdón, como dentro de la iglesia. La iglesia ve muchos intereses económicos y mucho soborno. Si lo comparamos con hoy en día, no hay diferencia. Y yo no estoy hablando de iglesias en particulares, estoy hablando en general. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia a la cual le sirvo 17 años. Una iglesia íntegra, una iglesia de una sola tabla, una iglesia que hemos visto prosperar, que hemos visto como Dios ha dado su palabra, ha dado su promesa y la hemos visto cumplir. Hemos visto líderes íntegros, pastores íntegros, y no estoy refiriendo a esto, pero sí existen iglesias así en todo el mundo, que están detrás del soborno, del prestigio, del reconocimiento, de la corrupción, de la violencia, y no están mirando su bien, y cómo obtener ese propio bien, pero no están mirando las ovejas en el redil. Entonces, Miquea se dedicaba, mayormente su trabajo era este, era identificar y hablar y predicar sobre esto. Bendito Dios, sí, como les dije, si lo comparamos hoy en día, a este tiempo de Miquea, 500, 600 años tal vez, 500, 400 años antes de Jesucristo, a lo comparamos ahora, no hay diferencia. Podemos ver la corrupción en el gobierno, podemos ver la corrupción en los trabajos, la violencia en las calles, no hay diferencia. Entonces, lo vamos a ver, quiero ir antes de comenzar a escudriñar a Miquea 6, vamos a escudriñar un poquito a Miquea 7, y lo voy a leer rapidito, y dice, ¡Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como salsal, el día de tu castigo viene, el que anunciaron los atalayas, ahora será su confusión. No creas en amigos, ni confiéis en príncipe, de los que duermen a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de la casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Bendito Dios. Esto fue en Miquea, o sea, vamos a estudiar el 6, y este es el 7. La corrupción que había, Miquea la señalaba, Miquea hablaba, y Miquea pedía misericordia por eso, y señalaba tal y cual era, por nombre y apellido, el padre se levantará contra, el hijo se levantará contra el padre, y la hija contra la madre, el suegro, todo esto se veía en estos tiempos, bendito Dios. Podemos ver que no hay diferencia de esta época a la época de hoy. Yo diría que está peor, soborno. Tú quieres, tú quieres entrar a un trabajo que se te está haciendo difícil, paga un par de chavitos, búscate una palita, ¿verdad? A veces política, sobórnalo, y el trabajo es tuyo. Le puedes brincar por todos aquellos que están esperando, hicieron una entrevista correcta, y que tal vez están más cualificados que tú. Lo podemos ver en el gobierno, lo podemos ver en los trabajos, lo podemos ver en muchas iglesias que quieren predicar, y tú me das un par de centavos, yo te doy tanto, y dame micrófono, y dame ministerio, o vemos mucha corrupción, hermano. Esto no era para estos tiempos. La Biblia dice que como en el tiempo de Noé, así van a ser estos tiempos, y lo estamos viendo. No es nuevo. Entonces, el mensaje que para este entonces Miqueas daba, lo vamos a traer al día de hoy, porque estamos viviendo lo mismo. En esta condición de pecado y desolación espiritual se levantó el profeta Miqueas. O sea, le quise traer este capítulo para que ustedes vean en qué desolación espiritual se levantó Miqueas. Y cómo él trabajó esto. Cómo él era la voz y la trompeta de Dios en medio de tanta corrupción. Y vamos a recordar que estamos hablando de los dos reinos, el del norte y el del sur, Israel y Judá. No nos olvidemos de esto, que eran dos reinos. Y él subía y bajaba, subía y bajaba. Y él estuvo en tres reinos diferentes. O sea, que Miqueas fue la trompeta de Dios y hoy quiere ser tu trompeta. En medio de estos tiempos tan difíciles que se están haciendo, que no nos podemos levantar o que nos indignamos viendo las cosas. Cómo las cosas pasan y nadie hace nada. Todo es un silencio, porque nadie se atreve a acusar nada ni a decir nada. Vamos a ver cómo Miqueas hizo, bendito Dios. Y entonces vamos a Miqueas 6, capítulo 6, del versículo de 6 al 8. Bendito Dios, y lo voy a leer completo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto, con beceros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas o el pecado de mi alma? ¡Hombre, él te ha declarado lo que es bueno! ¿Y qué pides Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Tremendo mensaje que trajo Miqueas en el capítulo 6, del 6 al 8. Y vamos a desmenuzar un poquito esto, bendito Dios. Bendito eres Dios. Miqueas conocía muy bien el mal que había. Miqueas hablaba porque él conocía y él sabía. Porque él se paseaba entre esos reinos, entre ese gobierno, entre las iglesias. Él se paseaba y él veía. Y el Señor le mostraba condiciones. Hablaba el pueblo para que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo mal. Es como cuando tú le dices al nene, no te tires de ahí, que te vas a romper la cabeza. Y no te tires, que te vas a romper un hueso. Hasta que se tiró y se rompió un hueso. No aprenden hasta que se caen. Miqueas hablaba y hablaba para que el pueblo reaccionara. Para que el pueblo volviera a la palabra que Dios ya le había dado. Era un pueblo que conocía la palabra de Dios. Era un pueblo que no era ignorante. Era un pueblo que vio tratos de Dios con ellos. Mira, directamente, ojalá. Y yo quisiera haber sido testigo de eso. Cómo pasaron el Mar Rojo. Cómo los sacó de una esclavitud. Cómo llovió Maná. Cómo estos trajes y esos vestidos no se desgastaron por 40 años. Fueron testigos de tantas y tantas cosas. Cuántas guerras ganadas. Y ellos conocían ese Dios. Ellos conocían en la intimidad al Dios de Israel. Por lo tanto, cuando Miqueas le hablaba, sabía, sabía que le hablaba porque conocían el Dios que Miqueas conocía. Bendito eres Jehová. Si no hay amor genuino, nada de lo que hagamos tendrá sentido. Si yo no quiero a mi hijo, me da lo igual que se tire por ahí o no. Que se rompe un hueso o no. Que se tire. No me importa, pues. Se rompe un hueso. Pero como yo lo amo, pero como es de mis entrañas y porque es mío, yo tengo que dirigirlo, yo tengo que corregirlo, yo tengo que evitar desastres mayores y desgracias mayores. El hacerle ver que si se tira, se cae y se rompe un hueso. Miqueas era igual. Miqueas amaba tanto a este pueblo que tenía que decirle, por aquí no es, por aquí no es. Entonces amaba tanto, pero ese amor tiene que salir del corazón, no de la boca para afuera. Era de un corazón que amaba ese pueblo y lo quería corregir. Bendito Dios. De nada significaba que ellos hicieran actos, y lo vamos a ver, hicieran actos religiosos o nuestros corazones estuvieran lejos a través del pecado, el rencor, la amalgura, la avaricia, la codicia. Si Dios no orina en tu corazón, nada cambiará. Dios hoy nos está diciendo que nos enderezcamos. Dios viene pronto, yo me quiero ir con Él. Pero en la condición que yo estoy, al yo mirarme, yo no me voy, yo no paso ni del techo, pero yo sí quiero irme con Él. Hoy Dios nos está llamando a cuentas. Hoy Dios nos está diciendo, cambia. Y te lo está dando bien sencillito. Nos vamos a ver las tres maneras que Dios quiere que tú cambies para que te vayas con Él. Lo que Él demanda de ti. Nosotros demandamos de Dios todos los días. Oración. Señor, dame. Señor, yo quiero. Señor, esto. Señor, sáname. Señor, dame. Señor, suple. Señor, llévame. Señor, deja. Pero ¿cuál es la demanda? Tú conoces la demanda que Dios te está haciendo a ti. ¿Tú sabes qué es lo que Dios demanda de ti? Hoy lo vamos a ver. Y dirá, la Biblia está llena, tantas cosas, yo no sé. Hoy lo vamos a ver. Hoy todo lo vamos a enclausurar en tres cosas. Por lo tanto, hoy es día de salvación. Hoy es día de quitar aquello que me hace impedir que yo suba para yo poder llegar al cielo y gozar de las bendiciones que Dios tiene para mí. Lo que Dios demanda de ti es para el día postrero. No es para aquí. Para aquí no. Porque esto aquí todo se corrompe. Esto aquí todo se pierde, se pudre, se daña. Pero lo que Dios quiere demandar de ti es para el día postrero. Allí donde la orina no corró, ni la polilla entra, ni nada para el día postrero. Así que si estás listo, hermano mío, o estás lista, vamos a abrocharnos bien el cinturón, vamos a acomodarnos y vamos a ver qué es lo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Qué es lo que Dios demanda para nosotros estar prestos? Entonces, bendito Dios, empezó, cuando empezamos este versículo, empezó con preguntas. ¿Verdad? Empezó con preguntas. ¿Qué me presentaría antes, Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué me presentaré delante de Dios y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué me presentaré? ¿Cuántas veces dices, pero yo no sé, yo no tengo dones, yo no tengo nada? ¿Con qué yo me voy a presentar y lo voy a adorar? Si no es con mi corazón, si no es con mis labios, si no es conmigo, todo eso está muy bien. Pero Dios demanda más. Quiero que lo sepas hoy. Dios demanda más que eso. Tú puedes dar más que eso. Y Él lo sabe. Y tú lo sabes. Por lo tanto, ¿me presentaré ante Él con holocausto, con beceros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros? Siguen las preguntas. Vamos a ver las posibles respuestas. Ahí hay tres preguntas con que yo me voy a presentar y adorarlo. ¿Será con holocausto? ¿Será con los becerros? ¿O será con millares de aceite? Todo eso está perfecto. Todo eso agradaba a Dios. En el Viejo Testamento. Vamos a ver. Vamos a la respuesta número uno. La que tal vez puede ser, ¿verdad? Porque están haciendo preguntas. Y si están haciendo preguntas, tienen que haber respuestas. Entonces, con holocausto. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Me presentaré ante Él con holocausto? ¿Y qué era holocausto? Holocausto era aquella ofrenda que llevaban en el santísimo, en el lugar santísimo delante de Dios para expiación de nuestros pecados, ¿verdad? para agradar a Dios. Entonces, era la ofrenda de los israelitas a Dios. Los israelitas, eso establecido, eso estaba establecido para el pueblo de Dios y lo vemos en el libro de Levítico, especialmente en el capítulo 22. Ahí vemos todos estos holocaustos y todas estas cosas que Dios exigía que se hicieran para expiación de los pecados del pueblo. Entonces, Él dice, ¿será que yo me voy a presentar con holocausto para expiación de mis pecados? Era sumamente importante ofrecer holocausto en estos tiempos, ¿verdad? Santo, en estos tiempos, era sumamente importante ofrecerlo con becerro macho, especialmente macho, de un año. O sea, nacía el becerrito con el carnero, era un becerrito. Nacía, lo cuidaban en el escogión de la manada, tenía que estar perfecto, sin manchas, sin defectos, sin nada. Lo criaban aparte, vigilaban muy bien esa ofrenda y cuando ya cumplía el año, lo daban en sacrificio, en holocausto. Y eso agradaba a Dios. Lo vemos en Levíticos 22. Vayan allá, no podemos entrar ahí porque no da la clase ni una semana para estudiar todo eso. Pero yo lo he insultado a que vayan y lo lean, bendito Dios. Dios se agradaba de estas ofrendas. Claro que sí, en este viejo testamento. En Levíticos 22 podemos ver cómo Dios establecía la santidad en medio de sus ofrendas. Pero después que Jesucristo vino, ya estos holocaustos pasaron porque el holocausto perfecto fue Jesús. La ofrenda perfecta fue Jesús. Por lo tanto, ya no existen los holocaustos. Ya no existe nada de eso. Por lo tanto, yo no me puedo ofrecer delante de Dios con holocaustos porque no van a agradar a Dios. no es ahí. Entonces, en la otra respuesta dice, ¿se agradará a Dios de millares de carneros o de 10,000 aceites? O sea, no voy a tener un cabrito, un carnero, voy a tener 10,000. Lo voy a impresionar. Yo tengo, yo soy rico, yo tengo 10,000 carneritos y se los voy a ofrecer porque así yo me tengo que presentar todo lo mío es de él. Entonces, es una de las preguntas. ¿Me podré presentar delante de él con un carnerito con 10,000? Bendito Dios, santo eres Jesús. O de 10,000 aceites de arroyos de aceite. Daré a mi primogénito por mi rebelión el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Come on. Vamos, estén escuchando, ¿verdad? Vamos a ver. 10,000 arroyos de aceite. Sabemos muy bien que el aceite viene del olivo. Entonces, esos primeros aceites que se exprimían del olivo, ese salía virgen, salía puro. Ese era el aceite primero que se utilizaba en el lugar santísimo para las lámparas, para alumbrar. Tenía que ser extra virgen, tenía que ser virgen. Entonces, ese primer aceite era el que usaban. Entonces, es por eso que era exclusivo para la adoración del templo. No se podía utilizar para más nada. Bendito Dios. Entonces, él, cuando hablan, cuando dice, voy, daré o 10,000 arroyos de aceite, o sea, sacaban arroyos, eran como envases, ellos llamaban unos envases y ahí era que echaban el aceite. Pues yo no necesitaré uno, daré 10,000, 20,000 para yo presentarme delante de Dios. Cosas que agradaban a Dios. Cosas que eran aceptables delante de Dios en medio de unos frentes, en medio de los holocaustos. Y luego dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Recordemos que Dios le pidió a Abraham, su hijo, pero no por rebelión, no por pecado, sino para probar una fe. Y él se movió, luego Dios proveyó un cordero. Ahí vemos cómo el cordero hizo su entrada en medio del holocausto. Entonces, el primogénito, eso lo podemos ver en Levítico 18, 21, dice, si y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Moloc era un dios pagano. No contamines así el nombre de tu dios, yo Jehová. Entonces, quiere decir que lo que el dar mi primogénito no agradaba a Dios. Y lo vemos en Levíticos 18, 21. Bendito Dios, esto no agrada a Dios de ninguna manera. Dios está más interesado de lo que hacemos por dentro de lo que hacemos por fuera. Dios está interesado en nuestro corazón. Entonces, ¿de qué vale que yo, yo te quiero impresionar? Vamos a ver qué te gusta, qué es lo que tú quieres. Vamos a ver qué dice la Biblia. Mira, el holocausto, mira, el aceite, mira, vamos a dar el primogénito, se lo pidió a Abraham, vamos a dar, no te voy a dar un cordero, te voy a dar 10 mil. Entonces, pensamos que lo que estamos dando por fuera es lo que va a impresionar, es lo que va a venir el cambio, es lo que vamos a tener a Dios contento. Entonces, no estamos mirando lo que tenemos por dentro para yo poder hacer esto. Entonces, ¿de qué vale tener un corazón vacío y mis acciones se ven buenas? Cuando tengo un corazón vacío, Dios ahí no reposa, Dios ahí no está. Tenemos que tener cuidado con esto. No tratemos de impresionar a nadie, a Dios nadie lo impresiona, a Dios nadie lo impresiona, Dios nos impresiona a nosotros. Entonces, sin embargo, ¿con qué me voy a presentar delante de Dios? Lo vamos a ver, bendito Dios. Durante estos versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Vemos cómo Él trata de llevar al pueblo de Dios a la reflexión y que se aparten de sus vanas y malas costumbres y a estos que los alejaban de Dios. Y se lo dice al pueblo, ¿de qué vale que tú te vayas a hacer un holocausto que para esta época todavía se veía? ¿De qué vale que tú vayas a dar tu primogénito? ¿De qué vale que tú des 20.000 vasijas de aceite? Mira la corrupción en donde tú vives, mira la maldad que tú estás haciendo, mira la avaricia que tienes, mira cómo llevas el pueblo de Dios, especialmente estos sacerdotes. Miquea regañaba mucho a los sacerdotes de esta época, los llevaba, los traía atención porque ahí existía mucho todo esto que estamos hablando porque nos estamos yendo ahora vámonos mal por lo de Dios. Entonces, lo que tú me des, tú tienes privilegio, lo que yo gane conforme al favor que tú me pides, lo vas a tener. Se parece hoy en día, ¿verdad? Muy parecido, bendito Dios. Santo eres Jesús. Entonces, en los próximos capítulos vamos a leer el capítulo 8 porque ya está la pregunta, ¿verdad? Cómo yo me voy a presentar delante de él. A veces que nos miramos y no tenemos nada. A veces que nos miramos en lo físico, no tenemos nada. Soy pobre, no tengo un trabajo, no tengo un sueldo, apenas puedo diezmar, apenas puedo hacer, apenas puedo comprar, apenas tengo mi casa, yo no tengo nada que ofrecer. Entonces, los físicos nos miramos y vemos que no somos bendecidos o bendecidas. Vemos que Dios ha detenido su mano sobre nosotros o no la estamos viendo en medio de nosotros. Entonces, miro lo exterior cuando Dios le dijo a Samuel que fuera a buscar a David. y le dije, ¿cómo lo voy a reconocer? ¿Cómo yo voy a saber quién es él? Me dice que vaya allá a los campos, ¿cómo yo voy a saber quién es él? Me dice, el hombre mira lo que está en su exterior, más Jehová mira el corazón. Y así le habló con respecto a David. El hombre, nosotros, en esta vida carnal, humana, pecaminosa, sujeta a pasiones y pecados, estamos expuestos a mirar afuera. mira aquella como diezma, que bueno, claro, estamos en ley. Mira aquella como danza, mira aquella como canta, mira aquel como trabaja y se mueve, mira aquel como trae y dona y mira aquel como vemos todo el exterior. Y a veces somos objetos de crítica y caemos en el pecado de la crítica porque no entendemos lo que por qué aquella está cantando como canta, el por qué aquel está dando como da, el por qué aquel trae como trae. Entonces, a lo que no entendemos lo solemos criticar. Entonces, no podemos criticar lo que no entendemos. Entonces, es por eso que cae, cuando yo me miro que yo tengo para dar, yo no tengo nada, entonces se enojan, se van, miran las prédicas del pastor como que hay, este es como que es muy yo no sé qué y buscan palabras y el enemigo les pone las cosas en la cabeza pensando que esto aquí no es y se van y caen en doctrinas de rol, se dejan engañar muy fácil porque no están sabiendo identificar, porque no están sabiendo ver la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar calada en tu corazón y conocerla no a perfección, pero sí saber cómo tú estás metido con Dios, cómo ha sido ralajala, mándala, cómo ha sido esa intimidad contigo y con Dios, cómo ha sido, cómo tú has conocido ese Dios y no porque nadie no te lo ha presentado, no porque nadie no te ha hablado de la manera, es cómo tú lo conoces, para tú poderte casar con la compañera o el compañero que tienes al lado, tú tuviste que tener un momento de intimidad, un momento de enamoramiento, que saliste con él o con ella, pasearon, se escribían, se llamaban, se decían cosas hermosas, tenían sus momentos aparte y se decían cositas bellas, se enamoraron y se casaron y siguen enamorados, de igual manera es con Cristo, no es diferente. Si tú quieres saber cuál es cuál es la fórmula, acuérdate de cómo tú te enamoraste de tu pareja, ¿cómo fue? ¿Tacaste tiempo con él o con ella? Todos los días tenías que llamarla o llamarlo, todos los días tenían que verse, hay veces que, ¿verdad? tenían que verse y si no se veían, hay que testear, a ver, papi, ¿dónde andas? Mami, ¿qué fue? Que no sé de ti hoy y siempre había que tener una palabra bonita, estás tan linda hoy o no, mira, te extraño, de igual manera es con Jesucristo, de igual manera es en la intimidad que en oración con él. Si te atreviste a enamorar esa doncella o ese varón de Dios que tienes al lado, enamórate del que te la dio y del que te lo dio, que es Cristo. Háblale, ubícate con él. La palabra que él te da es íntima y es solo tuya, no le pertenece ni a mí ni a más nadie, es tuya. Tú sabes esos tratos que Dios ha tenido contigo. Entonces, si tú no tienes esos tratos, si tú no tienes intimidad con Dios, pues entonces yo no sé de qué manera tú te vas a presentar delante de él. No sé, no tengo otra manera de qué decirte, no tengo otra respuesta que darte. si tú no tienes un trato con él, yo no sé de qué manera. Cuando tú tienes esos tratos con él, él te habla, se ponen de acuerdo, él te da fuerza, él te anima, tú le hablas, tú lo adoras, él te dice y no es audible, muchas veces sí. Hay ocasiones que Dios audible habla a nuestro corazón, pero buscamos y abrimos esa Biblia. Oh, Señor, mira qué lindo. Mira qué lindo. Señor, qué bueno que tú me hablaste. Señor, esta era la palabra que yo necesitaba. ¿Cómo tú sabías? ¿Cómo tú sabías? Yo recuerdo en una ocasión, yo soy joven, ¿verdad? Pero cuando era más joven, mucho más joven, aún soltera en mi casa, yo tenía un noviecito y yo sabía que ese noviecito no me convenía, no era cristiano, era un impío, pero yo, yo lo quería, pero llegó un punto que él me dejó. ¿Qué pasa? Para hacer el cuento corto, sufrí muchísimo y recuerdo que cuando llegué a casa, esa ocasión que terminamos, yo me encerré en mi cuarto y yo me senté en la cama y yo lloré y lloré y lloré y lloré. Yo era muy joven pero estaba en los caminos del Señor y en un momento me senté, hermano, así como se los digo, me senté y le dije, padre, ven aquí y siéntate a mi lado y yo sé, señor, que él no era para mí. Yo sé, señor, que no era lo que tú querías para mí. Yo sé, señor, que yo estaba en desobediencia, pero, señor, yo sé todo lo que tú me quieras decir, pero que yo hago me duele y me duele mucho, señor. Yo sé todo lo que tú me quieras decir, pero me duele y vengo y abro la Biblia. Vengo y abro la Biblia y el señor más clarito, como que lo tenía sentado al lado mío, me habló y me llevó al libro de Samuel. Exactamente el versículo que les acabo de decir hace unos momentos. cuando Samuel le dijo a Dios cómo yo identifico a David y Dios me habló en esa ocasión y me dijo, el hombre ve lo que está en su exterior, pero yo miro el corazón. Él no miró este hombre que yo tenía al lado, no miraba mi corazón, miraba mi exterior, pero Dios decía, no, porque no te está mirando como te miro yo. entonces ahí fue que yo pude entender y pude secar mis lágrimas y me levanté y aquello que no está en tu vida, que tú sabes que no está en tu vida, sácalo, porque cómo te vas a presentar delante del Padre aprobado o aprobada si estamos en pecado, si estamos haciendo las cosas mal, si estamos hablando cosas que no deben de hacer, de hablar, si estamos en avaricia, si estamos en codicia, si estamos en murmuración, si estoy creando mi propia idea mal fundada de lo que veo, creo y escucho, de lo que me dicen, cómo podemos si en el pecado es lo que más me aleja de Dios, cómo podremos hacerlo. Entonces, ahí es cuando Dios nos va a hablar, como yo me voy a presentar delante de Él, si tenía al lado un hombre que no era de Dios, cómo yo me voy a presentar delante de Dios, si estoy en dos aguas, voy a la iglesia, me voy con Él, me voy con Él, pero cuando llego a mi casa, no se sabe quién se va conmigo porque nadie se quiere ir conmigo. No podemos estar en dos aguas, no podemos estar ni tibio ni frío, tenemos que estar caliente en una sola llama para que cuando Cristo venga podernos ir con Él. Entonces, ¿cómo me voy a presentar al Padre? Tengo que soltar pecados, codicia, murmuración, malos pensamientos, usos y costumbres, malos hábitos, malos deseos, malos vicios. ¿cómo yo me voy a presentar? No te vengas con que yo voy a donar tanto, yo voy a llevar tanto y ya te sentiste. Yo estoy en la iglesia todos los domingos y yo estoy en la iglesia todos los domingos, pero el corazón está vacío. Hoy Dios está demandando de ti y de mí qué es lo que nosotros nos vamos a presentar delante del Padre, con que ya sabemos que las cosas exteriores no van. Los holocaustos, las ofrendas, el hacerlo aquello que impresione a Dios porque a Dios nadie lo impresiona, eso no va a ser. Vamos a ver qué es lo que Dios dice. Bendito Dios. Vamos a leer el capítulo 8 del versículo 6. Perdón, el versículo 8 del capítulo 6. de Miqueas. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando Miqueas dice él te lo ha declarado lo que es bueno, porque él ha tenido tratos contigo, porque él ha hablado a tu vida, porque él te ha dirigido por su palabra, porque él te ha dicho esto sí, esto no por aquí, sí por aquí no, porque te ha llevado la palabra y tú la conoces, tal vez no todas, pero la conoces. Entonces, cuando dice el hombre, o sea, es como una exclamación, pero chicos, ¿qué es lo que te pasa? pero tú no estás viendo que él te lo ha declarado, tú no has visto que él te ha dicho lo que es bueno y te pide Jehová solamente una cosa, o sea, tú conociendo lo bueno, de ti tienen que salir buenas obras, o tú vas sabiendo lo bueno hacer lo malo, como decía Pablo, aún sabiendo lo bueno hacer lo malo, o sabiendo lo malo hacer lo bueno, no sé cómo es esto, entonces, él te ha declarado lo que es bueno, lo que es bueno para ti, lo que es bueno para presentarte delante del Padre, aprobado, pero si tú decides no irte por acá porque no es el tiempo, no, es cuando mi corazón lo sienta, y que hay de aquello cuando mira, dice la palabra que el que, el que cuando Dios toca, se le abre, ay, de aquel que no le abra, cuando Dios llama, hay que abrirle, entonces, si Dios te está llamando en esta hora, a través de este mensaje, Dios está tocando tu puerta, no esperes a que ese corazón esté ya dispuesto, no, todavía no, todavía no, yo soy muy joven, yo soy muy joven, yo no he disfrutado mi vida para yo todavía dedicarse a la Dios, eso es aburrido, yo he escuchado eso muchas veces, entonces, cómo ven la vida eterna, cómo ven la salvación tan grande que Dios te ha dado con los placeres del mundo, entonces, cómo es posible, si Dios ya te ha declarado lo bueno, es porque Dios sabe que tú lo sabes, porque Dios sabe que tú te estás haciendo la bobita o el bobito, y estás pensando que por ahí no es, Dios te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Dios de ti, o sea, si ya tú lo sabes, porque has tenido contacto con él, porque él ha mandado sus profetas, te ha llevado la palabra, por mensajes te ha hablado, por sueños te ha hablado, conocen la palabra, tal vez la estás viviendo, sobre todo, porque de qué vale tú conocer y no vivirla, como un libro sin carátula, o sea, de qué vale que todo el mundo, oh, qué sabiduría, oh, guau, mira esta persona, y no la estás viviendo, con qué te vas a presentar, con la sabiduría, eso no impresiona a Dios, la sabiduría humana, no impresiona a Dios, pero cuando tú conoces la palabra y sabes lo que es bueno y tú la estás viviendo, solamente Dios demanda de ti una cosa, solamente y qué pide Jehová de ti, conociendo lo bueno, solamente hacer justicia, amar en misericordia y humillarte delante de Dios, esas tres cosas y que van de la mano, bendito Dios, esto va de la mano, no necesitamos inventar nada para agradarle a Dios, nada para demostrar que estamos con Dios, no necesita nada de eso, él lo ha declarado lo que es bueno, y cuál es, ponte a analizar, yo sé, porque yo tengo mi intimidad con Dios, mira a ver cuál ha sido la tuya, y qué Dios te ha dicho que es bueno, bendito Dios, necesitamos ir a la palabra, conocer, congregarnos, tenemos que congregarnos y no dejar de congregarnos como muchos tienen de costumbre, la palabra nos lleva a congregarnos, ¿por qué? porque cuando entramos en su templo, allí alcanzamos ¿qué? bendición y vida eterna, eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, la Biblia dice que cuando entramos al santuario, allí alcanzamos bendición y vida eterna, entonces tenemos que congregarlo, tenemos que ir a la palabra de Dios, y si tú no la lees pero yo no la entiendo, congregate, allí se estudia, sigue entrando a estos martes de crecimiento que aquí se dan, tremendos estudios muy buenos entre la pastora Karen también que da tremendos estudios bíblicos, sigue entrando todos los martes a las 7 de la noche y aprende un poquito más de la palabra de Dios, bendito Dios. ¿Qué tanto conoces tú de Dios en la intimidad? ¿Qué tanto tú lo conoces? Bueno, yo sé que Dios es bueno, que murió por mí, que dio su sangre por mí, que yo alcancé salvación, que bueno, sí, yo sé que también en la Biblia dice, creo que lo dice por allí, que él subió al Padre y que va a volver otra vez, sí, algo así yo escuché, en una predicación. Hay que preocuparse si esa es tu respuesta. Tenemos que saber cuál es tu intimidad con Dios. Aparte de que saber que él murió por ti y que perdonó todos tus pecados, yo necesito intimidad con él. Señor, gracias, gracias porque chate en mis pecados, yo no fui nadie, yo no soy nadie, yo fui esto, lo otro, pero cuando vine a ti me limpiaste y me cuesta caminar un poquito más y dar un pasito más, pero aquí estoy, Señor, tú vas a hacer la obra, tú eres el que me das la fuerza, no soy yo, eres tú, pero necesito intimidar con él. No es que desde allá Dios con una varita mágica, pling, Yolanda cogió fuerza, porque no estoy intimidando con él, yo no tengo tiempo para reunirme ni estar orando, llego muy cansada y me acuesto. No te creas que ese es el Dios que yo estoy presentando hoy, yo estoy presentando un Dios único, exclusivo, para ti, para mí, que está al toque de tu voz, santo, aleluya, que está al toque de tu oración, que está al toque de tus rodillas, que está al toque de tu alabanza, que está al toque de tu agradecimiento, que está al toque de tu aflicción, que está al toque de esa necesidad tan grande que te lleva a él, ahí está Dios, ahí está tu intimidad, vete delante de él, no hay oración que él no escuche, Dios escucha, pero queremos que nos respuesta al segundo, al momento, Dios responde en su tiempo, en el tiempo tuyo, en el tiempo mío, Dios responde y esa oración es la que mueve la mano de Dios en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu hogar, en esa necesidad, en esa situación que no tiene salida, es él, ¿cómo abrió ese mar rojo? ¿cómo? Llegó Moisés con millares de un pueblo y le dijo, Señor, yo no creo que tú me hayas traído aquí para morir, yo no creo que tú hiciste tantas cosas para encontrarnos aquí con con estos faraón que nos vienen detrás, y él le dijo, pero ¿por qué me está diciendo a mí qué? ¿qué tú tienes en tus manos? te pregunto yo en esta noche ¿qué tú tienes en tus manos para esa situación? ¿qué tú tienes en tus manos para esta sanidad? ¿qué tú tienes en tus manos para presentarte delante de Dios? no le preguntes a Dios ¿qué? muéstrame ¿qué? ¿qué hizo Moisés? bueno, yo lo que tengo es un callado úsalo ¿pero cómo? levántalo levántalo que tú tienes delante de Dios levanta lo que tienes en tus manos delante de él y él te dirá y él será porque estás poniendo tu fe ahí tú no tienes nada levanta tu oración levanta tu clamor levanta tu canción tu alabanza levanta tu oración de agradecimiento y Dios va a ser tú quieres ver milagro y prodigio métete con él tú quieres ver cómo Dios levanta tu casa tu matrimonio tu hijo métete con él pero no esperes la oración del otro para que se resuelva tu problema no esperes que los demás vengan a ser para tú resolver tu situación una cosa Dios demanda de ti hoy y son tres cosas bendito Dios a hacer justicia en el pueblo de Dios había mucha injusticia hoy en día vemos mucha injusticia muchas cosas que se están viendo en la calle que nosotros decimos cómo es esto se envuelve racismo se envuelve la la diferente raza que vienen y hacen injusticia y hacen 20 mil cosas vemos como los policías hacen o no hacen vemos como el otro lo ve tirado en el piso o vemos como tratamos alguien tiene que hablar para hacer hacerte ver que tú eres inocente y no lo haces la injusticia por muchas maneras pero hoy Dios te está demandando que hagas justicia yo no sé a quien yo le hablo hoy yo siento que yo le estoy hablando algo hoy a alguien yo le estoy hablando hoy Dios le está diciendo algo hoy que hagas justicia que hagas justicia Él te ha declarado lo bueno y una cosa quiere de ti solamente solamente dice solamente hacer justicia bendito Dios amar en misericordia cuando tú tienes la misericordia amas viste a alguien tirado pasaron 20 por allí nadie lo ayudó vi en las noticias una persona que estaba en la puerta de una tienda y le vino un ataque de esto y se cayó el piso como le pasaron gente por el lado nadie se paró a ayudarlo y de momento corrió alguien del otro extremo de la carretera cruzó y lo ayudó cuando hay misericordia hay amor porque el amor es el que mueve entonces hacer justicia hacer misericordia misericordia con todo el mundo misericordia con el pobre con el rico con el alto con el bajo con el 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 que tiene conocimiento con el que no tiene conocimiento misericordia y eso surge a través del amor solamente el demanda de ti solamente que haga justicia que tengas misericordia bendito Dios y que te humilles delante de él que camines en humildad con él en humildad con él ah no yo predico muchacha a mí si tú no me das un micrófono y no me das el altar no me invitas a predicar o sea a mí tú no me das una buena ofrenda porque yo tengo que mantener el ministerio tú sabes que conmigo vienen unos cuantos más y yo necesito mantener el ministerio pero si a mí tú no me das un micrófono a mí tú no me mandas en la calle a predicar a mí yo soy de altare yo soy de plataformas a mí no yo no bajo esos niveles de las esquinas de irme a la esquina de irme no yo no soy esa allá aquellos que todavía están empezando camina en humildad delante de él que bueno que Dios te dio mucho pero camina en humildad o yo me puse estaba viendo un que se yo me dio esa nostalgia y me puse a ver un video de Gigi Ávila de esos predicadores que muy poco ya hay que señala las cosas como son y por su nombre y lo vi predicaba predicando en grandes estadios llenos llenos de gente como en estadios medio poquito lugares poco y le predicaba como si aquello estuviera lleno tenemos que ser humilde caminar en humildad no solamente ser humilde caminar en humildad con Dios y si Dios está de contigo tiene que ser humilde porque el ejemplo lo fue él él sí que podía como decimos verdad en la calle echársela él sí podía decir porque él era el hijo de Dios él conoce todos los secretos del cielo todos los tesoros todo lo que hay allí sin embargo él caminó en humildad y cuántas veces cayó cuántas veces no abrió su boca que bien lo pudo haber hecho para defenderse para acusar a otros para echarle la culpa a otros caminar en humildad bendito Dios bendito Dios mi alma te alaba y te bendice no necesitamos inventar nada para agradarle ni hacer absolutamente nada para demostrar a otros que estamos con Dios yo no necesito demostrarle al pastor que yo estoy con Dios yo no necesito hacer grandes cosas el espíritu de Dios que muere en mi le da testimonio el espíritu de Dios que muere en él y ahí es cuando sabemos que estamos con él bendito Dios él lo ha como dice él lo ha declarado lo que es bueno él ya te lo ha dicho él ya te lo ha dicho necesitamos oír la palabra de Dios bendito Dios congregarnos que tanto conoces tú tú Dios en la intimidad Dios demanda fidelidad fidelidad quiero recalcar que una demanda no es lo mismo que una invitación una demanda no es lo mismo que una invitación yo puedo decir Espíritu Santo ven si tú quieres pósate aquí que estoy orando si tú quieres tú no estás muy ocupado bueno yo te invito a que entre Espíritu Santo ven y toma lugar el estrado que te corresponde toma lugar en medio de mi alabanza yo demando que tú estés en medio de mi alabanza que te agrade de lo que hago eso es una demanda exigir estoy aquí con mi corazón tal cual soy te pido que tú lo llenes te pido que tú estés en medio nuestro no si tú quieres venir verdad Espíritu Santo de Dios si acaso no estás ocupadito o sea una demanda no es lo mismo que una invitación no nos confundamos invitamos al Espíritu Santo de hoy que venga invitamos al Padre Espíritu Santo que entre invitemos invitemos no ese es su lugar ese es su casa el corazón tuyo tu alabanza tu adoración tu oración ese es el lugar donde ellos habitan no tenemos que invitarlos ellos están ya ahí claro si estás en un corazón un corazón lleno de Dios estás intimidando con Dios estás andando en misericordia estás andando bendito Dios en justicia y estamos humillados delante de él y que es lo que él demanda obediencia vale más la obediencia que los sacrificios vale más la obediencia que los sacrificios sin embargo miren justicia cuando estamos hablando de justicia no podemos ir a Zacarías en el libro de Zacarías 7 bendito Dios 8 al 14 lo voy a leer rapidito que dice Zacarías así habló Jehová y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo así habló Jehová de los ejércitos diciendo juzgad conforme a la verdad juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano no priman a la viuda al huélfano al extranjero ni al pobre ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano pero no quisieron escuchar antes volvieron la espalda y taparon sus oídos perdón para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba para su espíritu por medio de los profetas primero vino por tanto gran enojo y parte de Jehová de los ejércitos gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos y aconteció que así como él clamó y no escucharon también ellos clamaron y yo no escuché dice Jehová de los ejércitos sino que los esparcí como torbellinos por todas las naciones que ellos no conocían y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese pues convirtieron en desierto la tierra deseable oh my goodness que no sea tu caso ni sea el mío que cuando ya yo quiera escuchar que no sea demasiado tarde que cuando ya yo quiera hacer no sea demasiado tarde Dios envía a sus profetas Dios te envía a profetas a hablarte no importa si tiene el título o no a través de su palabra a través de la televisión una predicación a través del cántico Dios nos está hablando todo el tiempo y nos previene nos avisa Dios no es un Dios loco pero cuando Él dice ya pasa justicia sobre tu vida no de nada va a servir el clamor porque no escuchaste porque no hiciste el bien que conocías que tú sabías que tenía que ser amar la misericordia andar con Él en humildad la gente valora lo que otros creen es que aquel dice es que aquel la gente valora más eso que lo que Dios habla piensa la gente valora lo que otros creen piensan o dan que lo que Dios dice tenemos que entender que la palabra aplica a muchas cosas pero la palabra misericordia solo se aplica al prójimo y al hacerlo accionamos bendito Dios el amor por medio del perdón de la confesión y de la consolación y en el libro de Miqueas 7 18 19 dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia Él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mal todos nuestros pecados Dios se deleita en la misericordia en consolar en perdonarnos y en amarnos claro que si no tenemos un Dios castigador Dios siempre nos trae consuelos Dios siempre nos previene y tiene misericordia en medio de las consecuencias de pecado que tenemos que pagar porque todo trae unas consecuencias si lo hiciste bien tienes buenas consecuencias si lo hiciste mal tienes malas consecuencias entonces es ahí cuando Dios tiene misericordia de todos nosotros bendito Dios enfoquémonos la misericordia tiene poder para sanar restaurar fortalecer a los abatidos la misericordia usted no sabe que tan sanadora es la misericordia bendito Dios debemos ser rápidos para perdonar debemos mostrar más a Dios en medio de la misericordia cuando tú haces ese acto de misericordia mostramos a Dios mostramos su rostro claro que sí porque Dios se agrada de eso enfoquémonos más en dar que en exigir o en demandar seamos hijos de Dios que ofrecemos el perdón y no la amargura humilde en su presencia bendito Dios siempre 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 la humildad viene como un efecto de practicar la justicia la humildad la humildad viene como un efecto de practicar la justicia y la misericordia no puedes ser humilde si no tienes misericordia y practicar la justicia es unos pasos en Isaías 57 15 dice bendito Dios porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados necesitamos llenarnos de Dios y no de nosotros mismos llenémonos de Dios sea que sea el que llene esa vacía que tan vacía está que tanto necesitamos que la llene y como hago como me presento practica la justicia la misericordia y sea humilde caminando con él Dios no puede descender y llenarnos si estamos vacíos de su presencia necesitamos estar fortalecidos por medio de su palabra en Isaías 66 1 2 dice Jehová dijo así el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies donde está la casa que me habréis de edificar y donde el lugar de mi reposo en tu corazón y en el mío ese es el trono esa es la casa que hemos de edificar para que él tenga reposo en tu vida y en la mía mi mano hizo todas estas cosas mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra eso está en Isaías 66 1 2 Dios se posará sobre el pobre y humilde de espíritu que teme a su palabra cuando Dios habla el mundo debe callar cuando Dios habla el mundo debe callar y nunca perder la reverencia que hay cuando hay presencia de Dios necesitamos cultivar la humildad mucho bendito Dios la soberbia destruye la humildad cuando creemos ay a mi tu no me mandas a mi tu no me tienes que decir si de esto sé yo si yo tengo más estudios que tu yo tengo más experiencia que tu que tu me vienes a decir porque tu me tienes que dar instrucciones la arrogancia destruye la humildad la arrogancia destruye la humildad la arrogancia destruye la humildad bendito Dios la humildad fomenta la soberbia la destruye también la humildad fomenta la comunicación con Dios en Santiago 4 8 nos dice acercados a Dios y el se acercará a nosotros pecadores limpiar las manos y nosotros los de doble ánimo purificar nuestros corazones debemos acercarnos a Dios y el purificará nuestros corazones a través de su palabra Dios nos ayude con nuestra práctica a agradarle a él por lo tanto y hermano y hermana mía con que me presentaré delante de él practicando la justicia amando en misericordia y caminando con Dios en humildad porque él nos ha enseñado lo bueno y si él te ha enseñado lo bueno estas cosas harás pido a Dios que este mensaje que este estudio bíblico haya sido de gran bendición a tu vida comparte este mensaje llévalo a personas que lo puedan necesitar y que sea de bendición para cada uno de todo aquel que lo escucha pido a Dios que la palabra no retorne a trasvacía y si tú has de hacer alguna decisión hoy es día hoy es noche de salvación si quieres aceptar a Jesucristo como tu salvador y reconoces que necesitas ir delante del Padre y soltar lo que te lo que te agobia soltar lo que te te aprisiona hoy es noche de salvación yo te exhorto a que hoy en esta hora te pongas de acuerdo conmigo cierres tus ojos allí y hagamos una declaración en medio de esto oremos y repite conmigo Señor Padre yo te doy gracias por tu palabra palabra que han puesto Señor bálsamo a mi hueso alegría a mi corazón júbilo a mi esperanza yo te doy gracias Señor porque tú hablaste a mi vida en esta hora Señor yo te necesito te pido Señor que quites todo aquello que me agobia que quites todo aquello Señor que me hace no ponerme mirada en ti te pido Señor Padre que tú entres a mi vida abro mi corazón para que tú entres y confieso con mi boca que tú eres el Señor te acepto como mi único y exclusivo salvador de mi vida entre en mi vida Señor y cámbiala ayúdame a permanecer y escribe mi nombre en el libro de la vida ayúdame a caminar para cuando tú vengas poderme contigo ayúdame a seguir intimidando contigo a tener una relación contigo y ayúdame Señor a que no vuelva a caer todas estas cosas te lo pido en el nombre de Jesús Amén si tú repetiste hiciste esta oración conmigo hoy por primera vez te felicito si lo hiciste de corazón bienvenido eres un hijo de Dios y Dios te va a ayudar es mi oración que Dios te dirija que Dios te muestre todas las grandezas que Él tiene para ti como hijo y que te ayude a mantenerte en el camino si quieres ahí mismo escribe hazme saber podemos seguir orando por ti podemos seguirte dando seguimiento y queremos escuchar de ti si busca una iglesia congregate que predique la sana doctrina que Jesucristo sana salva y viene pronto y que puedas ahí encontrar el verdadero Dios de Israel Dios le bendiga Dios le guarde y será hasta el martes el próximo martes en la próxima clase de Martes de Crecimiento pero no me quiero ir sin dejarte recordar esto esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque el Señor Dios va a estar contigo en donde quiera que vayas Dios te bendiga Dios te guarde y será hasta la próxima adiós Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga